Fue una linda oportunidad esto de conmigar a tantos equipos, tantos exjugadores a un campeonato nacional en el cuarto. Sí, realmente. El año pasado cuando estuvimos en Puerto Madryn, siempre, todos los años vos estás viendo gente, exjugadores, una trayectoria muy importante. El año pasado estuvo el Pato Garpari, el Pato estuvo participando con Córdoba, con la gente de UFA, en la categoría más 50, en la categoría nuestra. Así que anduvo Mario Carballo, si te acordás, Carballo fue un estudiante, fue en Boca, un tipo de trayectoria barra en la categoría del 57. Seguramente que van a venir 20 años y se incorporaran, calculamos algunos otros nombres así de importancia, no sobre todo la gente de Córdoba, en realidad en todo el país. Lo que pasa es que el seguimiento de la gente, uno no lo conoce, uno está acá. Uno puede seguir en Córdoba, pero tenemos, por ejemplo, en La Pampa, hay un técnico en este momento, está dirigiendo, si no me equivoco, un equipo de la primera vez nacional, que tuvo una trayectoria muy importante. Yo me voy a ir Córdoba, no voy a decir el nombre, últimamente no me acuerdo, pero hay gente de una trayectoria muy vasta en todos los equipos del país. Vos vas a tener la oportunidad de ver en Chaco un número 9 que es de lujo. El año pasado, Chaco salió campeón, le ganó el Córdoba final, un número 9 que estuvo jugando en 20. Un crack, era un crack, un tipo que, calculo todo, que más bien el equipo que está en actividad en Argentina, veo en el alto, es un jugador fantástico. El equipo de Chaco, un lujo. Seguramente vamos a tener muy buenas, muy gratas a la fecha. Rubén, no más de 20 equipos personas, por categoría, perdón. Sí, no más de 20 equipos porque no te dan los tiempos. Esto vos calculás que yo resumo. Hablaba, la gente que viene del sur, para movilizarse y si fuese más equipo, necesita más de una ciudad. Además, cómo haces vos con los permisos de trabajo, permisos de estudio, alojamiento, en fin. Hay un montón de situaciones que se están contemplando y la Asociación Argentina decidió elevar de 16 a 20 el número y ahí mantenerlo. No moverse más con esa cantidad porque, evidentemente, no te dan los tiempos. Y como esto se hace un fin de semana largo, ya está establecido el fin de semana largo de octubre, no tenemos tiempo, evidentemente, para que haya más equipos participantes. Se juega por zona clasificando, lo decían recién, los cinco primeros de cada Madrid y los dos mejores. Sí, lo que recién le tiré un poco ahí al Gino Benavides, que él estaba en la parte, justamente, de Fictor. Clasifican cinco equipos, uno el primero de cada zona, más los tres mejores segundos. Se arman ocho equipos, juegan en semifinales el día domingo por la mañana. Se descansa el domingo a la tarde y el lunes por la mañana se juegan las finales de cada categoría. ¿Cuántas categorías van a ser en ese acuerdo? Son cuatro categorías, más esta que se ha incorporado este año, de mayo de 63. Eso fue la instancia del delegado de Catamarca. Catamarca, para que vos te dé una idea, agrupa casi a 1.900 jugadores afiliados en la Liga Veteranos. Para que te dé una idea de la importancia de otras provincias, ¿no? Ni hablar de Córdoba, de La Pampa, de Neuquén, que son asociaciones que hace muchos años están trabajando en ese sentido. Nosotros tenemos nueve meses, está por nacer el vástago, ¿no? Empezamos a trabajar. Van a ser de pie. Van a ser de pie, gracias a Dios y gracias a la colaboración de muchísima gente. Acá lo tengo en la Choca Palacio, bueno, Julio Mazusco, ni hablar, el Lobito Sanabria que está encargado de cancha. Hay un sinnúmero de gente que uno es muy a distancia en el vista y no nos alcanza. Realmente la gente que se va incorporando, la gente que se va acercando es de muy buena madera. Y eso es lo que apuntamos, que esa gente se quede y que colabore. El Chiquito Ferreira, la parte que le toca, la parte más jodida, la parte de tesorería que ahí tienen que manejar. Los números, Eduardo Schiach, creo que se ha incorporado hace un poquito. Bueno, en fin, hay un sinnúmero de personas que están colaborando y que en este momento no se ven, pero que realmente son de una importancia fundamental. Decías recién que se va a jugar por allá por la zona del río, en todos los predios, los bancarios, el centro italiano, médico. Sí, nosotros tratamos de que no hubiese una distancia, no más de dos kilómetros en cuanto a la distancia. Entonces, el corredor de la ruta vieja, de la ruta vieja Córdoba, de la ruta 36, comenzaría con las canchas del Banco de Córdoba, Argentina, que ahí se jugaría en categoría más de 63, porque una cancha de dimensiones más reducidas, la cancha del Popular Financiero, la cancha del Colegio Médico y la cancha nuestra. Y seguramente vamos a tramitar la cancha de la policía o la cancha de la universidad. Ahí estamos, en ese trámite. Muy bien, Rubén, realmente un trabajo admirable para la gente que ya hace rato que dejó el fútbol oficial, pero que lo sigue haciendo por hobby. Ojalá, seguro, va a salir todo bien. Y bueno, ofrecerle la colaboración como siempre. Yo, personalmente, y a través de la asociación nuestra, agradezco infinitamente todo lo que la gente del periodismo local nos traba una mano. En el caso tuyo, en el caso de Dardo Perfumo, que fue uno de los primeros también, que nos abrió la puerta para que hicieramos conocer esto. Y después, en el programa tuyo, deportivo, y de tus colegas, agradezco infinitamente la discusión que le están dando esto, porque realmente hay muchísima gente en Río Cuarto que todavía no conoce lo que es el premio nuestro, no conoce la existencia de nuestra asociación. Y bueno, los invitamos ahora. Yo creo que sea una buena oportunidad este domingo con el Campeonato de las Chicas y, por supuesto, en el Campeonato Argentino para que se acerquen, que conozcan y ojalá que puedan utilizar la cancha nuestra. Y a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, a vos y suerte. Bueno, gracias.